Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero su voz estaba distinto Es que creció con el ciclo, con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas nerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos y una figura pesada La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y en los de los años viejos El dolor nos lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas nerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy yo soy tu silencio y tu tiempo